El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza, ponderó como positivas las acciones del Consejo del Poder Judicial de sancionar a jueces que incurren en faltas. Sostuvo que dichas medidas contribuyen a mejorar la credibilidad de ese poder del Estado. Por lo menos se están sancionando a aquellos jueces que se le consideran que han cometido algún tipo de falta grave. O sea, yo creo que es un paso que por lo menos el Consejo del Poder Judicial está dando los pasos a mi modo de ver que son efectivos a esos fines. A medida que se sancionan las inconductas, no solamente de la justicia, sino de todos los ciudadanos, yo creo que es un paso muy importante para que la justicia social impere. En los últimos días varios jueces han sido apartados del Poder Judicial tras comprobarse faltas graves.